Hoy les voy a presentar 10 podcasts para mejorar tu inglés, para mejorar tu listening. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kate, bienvenidos a mi canal. Si quieres conocer más sobre la cultura en Estados Unidos, cómo estudiar en este país y tips para mejorar tu inglés, suscríbete en el botoncito rojo para más contenido cada semana. El primer podcast que les quiero presentar es Rise by Rachel Hollis. Rachel Hollis es una empresaria sumamente exitosa. Tiene una empresa de marketing que genera millones de ganancias al año. Ella solo terminó la secundaria y poco a poco se convirtió, y después se convirtió en una wedding planner y empezó a conocer el negocio de eventos. Y se dio cuenta que con dedicación y esfuerzo uno puede lograr todo lo que uno se proponga. Y eso es lo que ella explica en sus podcasts. Además, ella utiliza, el inglés que utiliza es un inglés del día a día, es un inglés coloquial, es fácil de entenderlo. Así que si estás buscando mejorar tu listening y además necesitas un poquito de motivación e inspiración, este podcast es para ti. Rise by Rachel Hollis. Además, les cuento que Rachel Hollis es la autora famosa del libro Girl, What's Your Face? Chica, lávate la cara, algo así en español. Su libro ha vendido millones, millones de copias. Así que, bueno, si estás interesado en este podcast, voy a dejar el link en la cajita de descripción. Este podcast me lo recomendaron y me encantó. The 5 A.M. Miracle by Jeff Sanders. Es un podcast que habla sobre productividad y cómo levantarte a las 5 de la mañana puede transformar y revolucionar tu día. Jeff Sanders habla acerca de cómo los beneficios que puedes tener al levantarte temprano a las 5 de la mañana, donde todos están supuestamente durmiendo. Tú aprovecha esas horas tempranas, esas primeras horas de la mañana para realizar todo aquello que te has propuesto durante el día, durante la semana, durante el año, tus metas, objetivos, etc. Y si estás interesado en este tipo de temas, escucha este podcast que es bastante interesante. A propósito, Jeff Sanders ha escrito un libro que también tiene el mismo nombre, The 5 A.M. Miracle, el milagro de las 5 de la mañana, que lo puedes conseguir en físico o también lo puedes descargar en Kindle. Y este es un podcast para todos aquellos que estén interesados en dinero. The Dave Ramsey Show. Con este podcast sí o sí vas a aprender vocabulario sobre negocios. Es un podcast que habla sobre educación financiera, en otras palabras, cómo manejar nuestro dinero. También Dave Ramsey, que es el que dirige este podcast, habla de cómo invertir en el mercado y si tienes algún negocio, tienes problemas financieros, te da tips, consejos de cómo superar esos inconvenientes. Y lo mejor de todo es que este podcast no solamente está dirigido para aquellas personas que estén interesadas en negocios, sino para cualquier mortal que quiera aprender a controlar su dinero de manera responsable. Así que cuéntenme quiénes de ustedes están estudiando negocios, están interesados en este tema de business. Otro podcast para mejorar tu listening es I Love Marketing. Y como su mismo nombre lo dice, es un podcast relacionado al tema de marketing, a estrategias del mercado, a psicología del mercado, cómo hacer crecer tu negocio, libros, ideas, todo lo relacionado a marketing. Además, realizan entrevistas a empresarios y emprendedores exitosos donde comparten ideas, consejos de cómo destacar tu negocio, tu empresa. Así que si estás interesado en marketing y quieres mejorar tu vocabulario, escucha este podcast I Love Marketing. Este es uno de mis podcasts favoritos de Tim Ferriss Show. Tim Ferriss es un emprendedor, experimentador, innovador, que ha escrito varios bestsellers, como The 4-Hour Week, que ha sido traducido a más de 40 idiomas. También es conocido por su último libro, The Tool of Titans, que lo acabo de comprar. En su podcast, él habla sobre productividad, cómo trabajar de manera eficiente en menos tiempo. Y él contradice lo que el común de la gente dice, que debemos trabajar horas y horas súper duro hasta las lágrimas para lograr nuestros objetivos. Él tiene una teoría completamente distinta. Tim Ferriss habla sobre el poder de los hábitos, la eficiencia y la eficacia, cómo concentrarse de manera inteligente. Así que si tú consideras que estás trabajando duro y no estás viendo resultados a tus objetivos, te recomiendo que escuches este podcast, The Tim Ferriss Show. A propósito, este es su libro, The Tool of Titans, que es un libro que tiene 700 páginas. Y en este libro vas a encontrar las rutinas de los millonarios, rutinas, hábitos de gente exitosa de los millonarios, por qué están donde están, cómo son sus rutinas, cómo es su día a día. Bueno, él explica todo en este libro. Es un libro de entrevistas, ¿no? Y le entrevistas a estos famosos y le haces estas preguntas de qué haces en la mañana, cómo es tu día a día o cómo es tu rutina de mañana. Así que este libro es bastante interesante y ya estoy por la página 50, me parece. Así que si tú estás interesado en que realice un video sobre los libros que estoy leyendo, no solamente para mejorar mi inglés, sino para conocer diferentes temas, déjamelo saber en los comentarios. Si estás buscando mejorar tus habilidades sociales, mejorar tus relaciones con amigos, con tus colegas, con tus jefes, con tus clientes, entonces tienes que escuchar este podcast sí o sí, The Art of Charm. En este podcast vas a encontrar estrategias para aumentar tu confianza en ti mismo, en ti misma, cómo mejorar tu performance en el trabajo, en la universidad, también en general para mejorar tu estilo de vida a través del carisma. Y encontré que en este podcast te puedes escribir con tu correo y te envíen el podcast directamente a tu correo electrónico, así que ya sabes. Cuéntame en los comentarios si escuchas alguno de estos podcasts o qué podcast escuchas tú. Y si estás interesado o interesada en el medio ambiente, debes escuchar este podcast, Sustainability Defined, que como su mismo nombre lo dice, es un podcast que habla sobre la conservación del medio ambiente, energía, calentamiento global, transporte sostenible, en fin, temas relacionados a sostenibilidad ambiental. Además, este podcast es usado por universidades y colegios de Estados Unidos por el contenido que ofrece. Y lo que me encanta de este podcast es que sí o sí aprendes vocabulario nuevo, vocabulario que vas a incluir cuando realices essays, porque todos sabemos que cuando uno realiza essays como estudiantes de un idioma extranjero, siempre son temas sobre medio ambiente, tecnología, así que te recomiendo que escuches estos podcasts para que te familiarices con la información y sea más fácil para ti hablar sobre estos temas. Este es uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar, Quick Brain by James Quick. En este podcast vas a encontrar estrategias para aprender más rápido, cómo mejorar tu memoria, cómo leer más rápido o cómo acelerar tu aprendizaje. Y si tú consideras que estás atravesando por problemas de aprendizaje o simplemente quieres tener una mejor memoria, este podcast es para ti. Es muy bueno porque les cuento que yo antes leía 10 páginas en una hora porque simplemente no me podía concentrar, pero empecé a escuchar a Jim Quick. Apliqué los consejos que él da en su podcast y ahora puedo leer mucho más rápido. Y bueno, yo creo que este podcast es muy útil para todos los estudiantes porque sí o sí tenemos que leer, sí o sí tienes que leer si eres estudiante de la universidad, instituto, colegio. Es inevitable olvidar la lectura, ¿verdad? Así que nos cuesta mucho poder concentrarnos. Aquí él da todos los tips. La ciencia y la tecnología están cambiando nuestras vidas a pasos agigantados y por eso es que debemos estar al tanto de lo que sucede. Y este tipo de temas son los que más me apasionan y por eso siempre escucho este podcast, The Future of Everything. Por ejemplo, el último podcast que escuché fue sobre Alexa. Alexa de Amazon. Ellos conversan acerca de qué va a pasar con Alexa en el futuro, qué otro papel ella va a jugar en nuestras vidas. Así que si estás interesado en tecnología, en este tipo de temas, escucha The Future of Everything. A propósito, ¿quiénes más de ustedes les encanta el tema de la tecnología? Déjenmelo saber en los comentarios. Y este podcast debes escucharlo sí o sí como estudiante de una lengua extranjera, Grammar Girl. Y como su mismo nombre lo dice, es un podcast que da tips para mejorar tu grammar, para mejorar tu puntuación, estructura de las oraciones, en general todo lo relacionado, todo lo necesario para mejorar tu writing. Además, les cuento que este podcast ganó como el mejor podcast de educación en el 2017 por su gran contenido, por su contenido de calidad. Como estudiantes de inglés, este podcast es perfecto para mejorar el idioma y la verdad es que tiene bastantes temas interesantes y ahora les voy a mostrar para que se animen y escuchen este podcast, Grammar Girl. Aquí está Grammar Girl, que todo su podcast se basa en el idioma inglés. Tiene temas que son bastante entretenidos, que llaman la atención. Por ejemplo, este, cuando utilizamos Friday or on Friday, este me llamó la atención, por ejemplo, cómo las palabras en inglés se convirtieron en francés después de la Segunda Guerra Mundial. Este podcast me llamó bastante la atención y es muy interesante conocer cómo se originó todo esto. Por ejemplo, aquí tiene otro que me llamó bastante la atención que fue palabras que words that sound funny. También me llamó mucho la atención. Y aquí vas a encontrar todos los temas relacionados a inglés, tits para mejorar tu writing. Y te recomiendo que escuches este podcast, Grammar Girl. Y si quieres conocer más sobre la cultura en Estados Unidos, los tits para mejorar tu inglés y cómo estudiar aquí en USA, suscríbete en el botoncito rojo para más contenido cada semana. Dale like y comparte este video a tus amigos y familiares. Me pueden seguir también en mis redes sociales en Instagram. Me pueden encontrar como Casey Abel. Allí comparto más información sobre la vida en Estados Unidos. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Que todos tengan un gran día. Bye, bye. Y ahí a escuchar a la campanita. 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 Gracias por ver el video.